¡Gracias! ¡Voy a tope! Hace mucho tiempo, en un pais lejano, hubo un emperador egoísta. ¡Ay! ¡Diego tan feliz! Tenia todo lo que queria. ¿Qué le vas a contar? Ella queria todo lo que el tenia. Podria envenenarme con esto. ¡Una dama! Si, que raro. Ahora, lo que mas necesita... ¡No os preocupéis, Alteza! Es su amigo. ¡Diego! ¿Qué haces aquí, Lechiza? ¡No se tome! The Walt Disney Features Pregúntale hacia dónde se ha ido esa llama Allí, allí, allí Dice que no quiere hablar contigo Una historia épica de valor No me lo digas, vamos a caer por una gran cascada Sí ¿Con lo que es putiagudas? Seguramente Pues ala Lealtad No te queda más revés lo que confiar en mí Y amistad Me ha salvado la vida Prepárate para una nueva especie de aventura Yo no puedo creer que me pase esto ¡Esta no! ¡Qué susto! El Emperador y sus locuras Una comedia que habla sobre... Esta suerte de ser llamada ¿Cómo valerse por sí mismo? ¿Cómo valerse por sí mismo? ¿Cómo valerse por sí mismo?